Hola a todos, Alex al habla. Notaréis algo raro y es que estoy poniendo la voz después de grabar el vídeo por primera vez. No es que lo haya hecho a posta, es que me he equivocado grabando el vídeo y no me he acordado de activar el micrófono. Y he grabado todo el vídeo hablando y cuando lo he ido a ver me he dado cuenta de que no había activado el micro. Y como me da pereza volver a grabar este vídeo porque no puedo ya que ya he construido lo que os estaba enseñando a construir, intentaré grabar el audio ahora. Seguramente no quede muy bien porque no estoy acostumbrado a hacer voz en off y no me sale muy bien, supongo, ya que yo creo que se me da mejor hablar en el momento. Así que nada, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una buena mina, en vez de ir a buscarla, hacerla. Vosotros mismos necesitaréis escaleras de mano. Yo antes, justo antes de empezar a grabar este vídeo, he cortado todos los árboles que había alrededor y los he vuelto a plantar y he hecho un montón de escaleras. Necesitaréis un montón, yo he hecho 64. Necesitaréis palas, picos y antorchas, muchas también. Porque vamos a bajar desde la altura a la que esté vuestra casa, que en mi caso está encima de una pequeña montaña, hasta Bedrock. Vamos a bajar hasta el fin del mundo, porque a partir de ahí es donde tenemos las mejores probabilidades de conseguir ciertos materiales como diamante, etcétera. Así que vamos a ver, vamos a ver. Ahora aquí creo que estaba mirando dónde construirlo. Si no le falla la memoria, sí. Voy a construirlo ahí. Qué raro es hablar después de haber hecho el vídeo. Es como actuar, cosa que no me sale bien, ya que voy diciendo lo que se me ocurre normalmente en el vídeo. Así que tenéis que hacer un espacio... O sea, vamos a acabar tres. ¿Vale? Ahí estaba diciendo eso. Hay que acabar tres, porque si cavamos directamente hacia abajo de nosotros, puede ser muy peligroso. Así que vamos a hacer una casita que es 3x3 o algo así, o 3x4, no tiene una casita, vaya, no tiene mucho misterio. Lo hago en forma de casa, porque así ponemos una puerta y así no nos entran bichos mientras estemos cavando. Porque a mí una vez estaba cavando hacia abajo en una de mis primeras semanas con Minecraft y me cayeron dos creepers encima. Lo cual fue tremendamente divertido. Creo que no me ha asustado tanto con este juego en mi vida. Así que nada, hacemos una pequeñita casa como esta. Le ponemos un poquito de luz. Y dentro también. Y empezamos a cavar. Ahora veréis a lo que me refiero exactamente. Hay que cavar esos tres y así hacia abajo, sin más, hasta abajo del todo. Es una pena que cuando veo el vídeo después de haberlo grabado, me doy cuenta de que se ve mucho más oscuro. Creo que es cosa del Fraps, del programa que uso para grabar. Y por eso en el vídeo voy poniendo muchas antorchas todo el rato. En vuestro caso no tendréis que poner tantas. Una cosa importante a la hora de hacer esto es que si ponéis una antorcha delante no podréis volver a poner la escalera. O sea, si ponéis una antorcha justo enfrente de donde estáis poniendo la escalera no podréis. Así que es recomendable elegir, como tenéis tres huecos, como estoy haciendo un túnel hacia abajo de tres espacios, elegid un espacio de los tres para poner antorchas. Y poned antorchas en ese espacio siempre. En toda la vertical que vamos a hacer hacia abajo. Y el sitio que elijáis para poner la escalera, que en mi caso es el de en medio, ese va a ser... O sea, no cambiéis de lado las escaleras porque yo en este mismo vídeo, luego lo veréis, me equivoco. Porque cuando estás bajando, das vueltas y no pierdes la noción de donde tenías que estar. Así que, bueno, como veis justo he encontrado diamante, ojalá. He encontrado un montón de hierro. Y eso también lo comentaba, es una pena que se haya perdido todo ese audio. Que es una buena manera de encontrar cosas. Yo he tenido suerte, en este vídeo encuentro como 20 de hierro en un momento. Pero una vez que lo cojáis, no sigáis a vuestra bola probando. Es decir, si queréis hacer este tipo de excavación, lo suyo es que lo que encontréis, evidentemente lo cojáis. Pero volváis a cerrar ese hueco y sigáis con lo vuestro. Es decir, cerrarlo completamente y seguid con vuestro hueco de tres y seguid cavando hacia abajo, sin más. Así que ahora voy a adelantar este vídeo hasta el final, porque es que básicamente no tiene nada de especial. Ahora vuelvo. No. Ahora. Oh. 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 Bueno, como veis, aquí sigo picando y descubro una cueva. Una pequeñita cueva, así que me dispongo a explorarla, pero después hay que recordar que si queréis hacer este tipo de cuevas artificiales, como la que estoy haciendo yo, hay que seguir a lo suyo, o sea, tienes que seguir hacia abajo. En este caso estoy mirando un poco a ver qué hay, que no hay nada, hay un poco de hierro y ya está, es una cueva pequeñita, pero bueno, es una buena parada. Consigo hierro, que nunca viene mal, sobre todo al principio, como es mi caso, pero eso, después la selláis completamente y seguís a lo vuestro. Bueno, como veis, siempre miro arriba en este vídeo, estaba mirando arriba y comentaba que tengáis en cuenta las escaleras que lleváis, porque a mí me pasa también, es un fail de vídeo completamente. Porque no solo cambio el lado de las escaleras, sino que me quedo sin escaleras, pero bueno, lo puedo solucionar porque tengo la suerte de llevar madera encima. Así que nada, veis, es una cueva pequeñita y un poco de hierro y nada más. Otras veces, en otras partidas que he hecho cuevas de esas he encontrado diamantes, he encontrado lava, he encontrado spammers, he encontrado de todo, haciendo bajadas de estas. Así que mira, podéis, si tenéis suerte, daréis con una cueva. Pero ahora, como ya he dicho antes, ahora quito las antorchas, cierro todo y continúo lo mío hasta el final, hasta que llegue a Bedrock. Así que ahora volveré otra vez a acelerar el vídeo y pararé cuando lleguemos a Bedrock. No me acordaba, creía que ya llegábamos hasta Bedrock, pero no es verdad. Aquí escucho una araña y me paro y activo pulsando F3 sin ningún monte y nada en el Minecraft tal cual. Se activa este modo en el que os dan datos de vuestra posición, FPS, cosas del juego. Pero también podréis ver unos numeritos. Esos numeritos indican a los enemigos. En este caso podéis ver que tengo uno muy cerca, uno más lejos. Esto es útil cuando estéis en cuevas, en cuevas de cualquier tipo, no solo esta. Si estáis explorando una cueva, escucháis a veces zombies o lo que sea y no sabéis exactamente de dónde viene ese ruido. Pues pulsando F3 se activa ese modo y podéis descubrir muchas veces, he descubierto muchos dungeons, muchos spammers haciendo eso porque se ven acumulaciones de monstruos y es muy práctico. Por eso me he parado a comentarlo ahí y ahora no me acordaba, pero he vuelto a pararlo para comentarlo porque es muy importante acordaros de eso. Y ya llegamos a Bedrock, que al principio no la distingo bien porque este es un skin que nunca había usado hasta que empecé a hacer este jugando a Minecraft. En el skin original es una roca muy oscura, muy negra, que distinguiréis enseguida, es indestructible. Y nada, en este skin es un poco marrón y al principio creía que era arena o tierra, pero no, es eso, es Bedrock. Así que una vez que lleguéis toca la subida, toca poner escaleras hacia arriba. Aquí comete un error muy grave y es que de tanto bajar he perdido la noción de hacia qué lado estaban las escaleras y las empiezo a poner ahí suplicando por Dios que me basten. Y no solo no me bastan por una, lo cual es tristísimo. Me quedo a una escalera de llegar hasta donde había puesto las últimas, sino que las estoy poniendo en la pared equivocada. Empecé a poner las escaleras en la otra pared y al llegar abajo empiezo en la otra sin querer, la verdad. Pero bueno, no pasa nada porque hago un poco de Batman y me cojo de la otra. Aquí me estoy dando cuenta que me he equivocado de pared, pero bueno, no pasa nada. Mientras lleguéis con las escaleras a la misma altura podréis darlos a vuelta y cogeros, no tiene mayor misterio. Pero como veis me quedo a una escalera, a una escalera de llegar. Intento saltar, pero es imposible. Podría haber puesto, por ejemplo, un bloque de piedra a mi derecha y saltar desde ahí, podría haberlo hecho. Pero como llevo madera encima, prefiero bajar abajo, hacer una mesa de crafteo total. Cuando ahora vuelva al día siguiente, que ya veréis el vídeo mañana o pasado cuando lo suba. Tenía pensado hacer abajo una mesa de crafteo, un baúl y todo eso, así que directamente abajo hago una, me tiro para ir más rápido. Hago una mesa de crafteo y como llevo madera me hago unas escaleras más y subo hasta arriba. Por suerte, menos mal. Si no, ya digo, ponéis un trozo de piedra a vuestro lado y os subís en la piedra y de la piedra os subís a la escalera. También iba a cambiar las escaleras de lado y ponerlas todas en el mismo lado, pero es que realmente no hace falta. Ahora veréis que es muy fácil cogerse al otro sitio y no tiene mucho misterio. He tenido suerte al menos de que haya sido fácil y que solo me hayan faltado unas pocas. En este caso me faltaba solo una, pero bueno, llevamos madera para hacer bastantes escaleras. Y nada, volvemos a subir para arriba esta vez. Esta vez con la certeza de que voy a llegar. Como veis es una bajada bastante grande. Como ya he dicho, es que al fin y al cabo es una bajada en recto hasta el fin, hasta la bedrock. Ahora me subo, me doy la vuelta y ya me puedo coger ahí y seguir hasta arriba. Y como veis ya ha amanecido. He pasado todo el día en la cueva. Y ya está hecha. Esto era lo que quería enseñaros en este capítulo. Para que ya en el siguiente os explique un tipo de cueva que se llama cueva en árbol. Creo que sí, se usa esa palabra en inglés. Así que hay varios tipos de cuevas. Ya os explicaré algunas. Está la cueva en paralelo, la cueva de tipo árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una tiene su probabilidad de encontrar ores. Así que nada, ahora voy a coger... No sé por qué me paraba a coger esto, pero bueno. Ah sí, os estaba explicando lo que os dije el otro día. Que podéis cogerlas dejando la base sin problema. Ya me ha crecido la primera de maíz. Pero no me ha dado semilla y no entiendo por qué. No sé si es cosa de... No sé si es que se me había pasado la cosecha. No me acuerdo si se podían pasar, si estaban demasiado tiempo maduras. No me acuerdo la verdad. Pero en fin, como veis es bastante sencillo hacerse una cueva privada. Sin esperar a ir a buscar una natural. Hacéis eso hasta abajo y en el próximo episodio veremos cómo... Veremos cómo a partir de ahí hacer una buena cueva. Veréis que es muy fácil. Lleva mucho tiempo, por desgracia. Bueno, depende de si tienen más suerte o menos suerte, pero bueno. Encontraréis diamantes, no os preocupéis. Como veis, solo en esta bajada he encontrado 19 de hierro. Lo que no está nada mal. Ha sido bastante fructífera la bajada. Pero nada más. En el próximo episodio veremos cómo hacer una cueva, como ya he dicho. Así que... Hasta el próximo episodio.